Cuelga tus alajas sobre un santo de metal Todos tus milagros en la vela de cristal Pide porque pueda regresar de la transmisión irregular Estación lunar, girasol, no me dejes olvidar No quiero cambiar Vivas luminosas de tu vientre al corazón Viajas sobre cabezas enroscadas por tu voz Comunicación artificial Convertida en alma digital Estación lunar Girasol, no me dejes olvidar El color de tus ojos es verdad No quiero cambiar No quiero cambiar Rompes entre frases, no te puedo Amor desde la luna es tan difícil descifrar Estación lunar Estación lunar Girasol, no me dejes olvidar El color de tus ojos es verdad Esta vez no me dejes olvidar No quiero cambiar Estación lunar